La voz angelicale, el folclor, María Sánchez Para que baile, Cristian Estudno y esposa Abigail Y sus dos amores, Esmir y Joao en Guadalio Amor, te has marchado lejos, Tienes otra amante, Eso no me interesa Toma, toma, oye, tu amor no vale nada Amor, te has marchado lejos, Tienes otra amante, Eso no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir, Al estar sin ti, Si ahora me encuentro feliz Te hice en otros brazos, Feliz porque te fuiste Amor, te has marchado lejos, Me dejaste, me abandonaste, Por sin vergüenza Amor, te has marchado lejos, Tienes otra amante, Eso no me interesa, ¿Cómo dice? Ahí ¿Tú amor no vale nada? Por su apost�ia, Para sonia Ponce ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a sofrer Eso jamás, eso jamás Al estar sin ti Te alejaste, me dejaste No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te alejaste, me dejaste No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada ¡Ahora! ¡La de imagen! Para todos mis amigos de Huertas Grandes recuerdos Huertas Aquí estamos nuevamente Para ti Cantándoles con el alma, vida y corazón Nuevamente Renacemos como el ave feliz Así es María Seguimos adelante Seguimos avanzando A paso lento pero seguro María Y nos vamos también a Tarapoto ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente linda de Tarapoto! ¡Don Guillermo Flores! ¡Eso sí! ¡La familia Guillermo Flores! ¡La familia Flores! ¡El río! ¡Nuestra buena amiga Guillermo! ¡Una más chicos! ¡Así! ¡Así! ¡Así María! ¡Así! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Esa vuelquecita! ¡Y cómo se goza aquí mi pancha en Guantanio! ¡Vamos! Y para mi pequeña Isel Isel Berenice ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale! Para todos mis grandes amigos de Huerta Para mi profesor Para los buenos amigos de Yaudios Cauca Para la gente chera de Apoya Para todos los profesores del Colegio Leóncio Quispe de Molino ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡La cintura, la cintura, la cintura! ¡Vamos María! ¡Vamos María! ¡Así María, sí! ¡Ajá! ¡Son los dedos mágicos de Yender Cruz! ¡Así, así, 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 así! ¡Ute! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La brima, sí! ¡Y los aplausos en Gacita! ¡Los aplausos!